Nos acompaña Sebastián Ramírez, con el que queríamos hablar de temas de reforma constitucional, entre otros, y lo que significa, bienvenido Sebastián, lo que significa esta ley base que fue una reforma que no tuvo convención constitucional, ¿no? ¿No? Supongo que estoy en micrófono. ¿Se escucha? Sí, Sebastián, sí. Ah, ¿qué tal? Un gusto participar en esta conversación. Bueno, la pregunta se refiere a la constitución del 49. Yo daría un pasito atrás y diría que las condiciones actuales son tan, pero tan tremendas, que prácticamente no queda más opción que intentar una solución de fondo a la crítica situación de la Argentina. Y la constitución del 49 es una inmejorable referencia, es decir, por todo lo que contiene en su preámbulo, digamos, las tres banderas de la soberanía, la economía, la justicia social, y en los capítulos de derechos, y fundamentalmente en los capítulos 38, 39 y 40, que estipula la economía con función social, y una serie de instrumentos, que los principales de los cuales serían el monopolio estatal del comercio exterior, la propiedad inalienable de la Nación sobre los recursos naturales, el ambiente, diríamos ahora, y el control de los flujos dinerarios en el sistema bancario. Nada de esto es actualidad, todo lo contrario, lo cual llevaría a una agenda que en lo inmediato implique el rescate, la recuperación de las rentas, que hoy por hoy, como diría Mosconi, llevan el camino de los mares, que se fugan de la Argentina, la renta agraria a través de las exportaciones, con siete hermanas que se quedan con el total del botín, la renta terrateniente como tal, la renta hidrocarburífera, la renta minera, que es uno de los temas de mayor actualidad, no sé si ustedes han reparado, que dos empresas, en un acuerdo, una china, la otra canadiense, van por el RIGI a ocupar un gran yacimiento de litio en la provincia de Saena. Sí, 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 no, lo que pasa es que desde ya que compartimos tu visión, de hecho, yo en otro programa me pasé, ya creo que debe ser el segundo año, que le digo a los gobernadores, ojo lo que hacen con sus pueblos, porque con esa fantasía de ganar elecciones, con un desarrollo falso y corto, después deja todo envenenado, sin trabajo, porque el trabajo se acaba, y claro, ellos ganaron un periodo más político, pero la provincia se empobreció, yo creo que vos debes compartir ese diagnóstico. La provincia, la nación, todos los que yo conozco, la situación es dramática. Fíjense que la Constitución del 94, digamos, introdujo un principio, que era que los recursos no eran nacionales, no eran federales, sino que eran provinciales, con el objetivo de apropiarse de la menor capacidad de negociación y de sistemas feudales en muchas de esas provincias, que hacían asequible, digamos, diría yo, la corrupción, lo que fuese que fuera, y sobre esa base, que no tuvo efectos, digamos, reales durante muchos años, ahora las provincias se han largado con furia a estas privatizaciones, y el RIGI no hace otra cosa que facilitarlas. Claro. Bueno, hay un poco, un problema grave que fue el extender la deuda externa de las provincias que hizo Macri, porque bueno, hubo una etapa de saqueo financiero, y ahora viene el saqueo de los recursos naturales. El saqueo financiero permite este saqueo. Ahora, ¿vos qué pensás de esto de que hoy vayan 18 gobernadores con este totalitario que tenemos en el gobierno? Y yo diría que el milagro es que nos vayan todos, y que las ausencias dignísimas de los que no van, compensan con creces, digamos, esa tremenda defección por parte de estos gobernadores, en alguna forma chantajeados con las medidas sobre el federalismo por parte de este gobierno, que son impúdicas. Lo que han hecho en relación a las cajas de las provincias son realmente, que sí tremendas. Él debe ser un gobernador hoy por hoy. O sea que, absoluta coincidencia en que es tremendo que vayan, sobre todo algunos que se visten de populares, no es una sorpresa, y las ausencias son muy dignas e importantes. ¿Vos sabés que nosotros decíamos qué diferencia con los caudillos, no? En vez de agarrar y mirar a su propio pueblo y decir, bueno, estamos en una crisis, pero vamos a salir adelante y vamos a salir siendo lo que somos como provincia, estos tipos no, estos tipos calculan. No tengo obra pública, no me vergiran fondos, tengo unas cajas que pagan unas jubilaciones que no las pueden pagar, aunque en realidad es justo que las paguen, pero no las pueden pagar. Si yo no hago lo que me dicen, duró un mes o dos meses porque se me levanta todo el mundo. No sé si vos ves algo de eso. No, vos fíjate que en el clarín de hoy hay un artículo de la página entera denostando a Quintela por haber sacado el chacho, la moneda, digamos, la moneda inexcusable para poder mover un poco por lo menos el mercado al interior de la provincia. O sea que van a castigar todo lo que sea salirse del redil. Y los tienen a los cachetazos a los gobernadores. Es tremendo, es tremendo. A veces hay que luchar por la dignidad, ¿no? ¿Qué pensás vos, Javier? No, no, comparto plenamente, pero, a ver, yo insisto en esto, es como vos decías hace un ratito, lo financiero, el endeudamiento, o sea, toda la timba financiera que hizo el macrismo durante cuatro años, con una gran experiencia del neoliberalismo local de los noventa, sabían de que ellos hacían todo eso y nos endeudaban y nos quedábamos como encorsetados. Y este gobierno viene claramente, claramente, yo insisto mucho en esta idea, ellos vienen por la casa, porque te pueden dejar la ropa, el zapato, el gorro, la comida, si vos querés, pero cuando te saquen la casa, que es lo que estamos charlando ahora, no tenés, el litio va a ser nada para la Argentina, el petróleo, los recursos naturales, o sea, todo nada, por más que te dejen algunos derechos, esos derechos, obviamente, van a tender a desaparecer por falta de posibilidad de sustentarlo. Si no, no estaríamos discutiendo el tema de las suertes de las cajas de jubilaciones provinciales. En la provincia de Entre Ríos, el gobernador actual aumenta tres puntos, cinco puntos, el aporte de los trabajadores estatales para, dice, aportar un poco más a la caja de jubilaciones y dice sustentar la idea de mantenerla en la provincia. Pero todos sabemos quién es Frigerio. Miento. Exacto, entonces, digo, esta idea de que si los gobernadores iban a optar por la dignidad, la verdad que, imagínate, estoy sentado en una provincia que era donde Artigas y la unidad aquella de la dignidad caminaba, ¿no? Acá cerquita se hacían algunas batallas para eso. Ahora, los gobernadores de esta región obviamente han optado la posibilidad, como decías vos recién, Héctor, de sobrevivir en un mundo donde las relaciones son meramente económicas y donde las ideas ellos han decidido tirarlas a la cuneta. Sebastián, estamos ahora terminando este primer bloque. Si querías decirle algo a nuestros, a tus compatriotas, a nuestros oyentes, te escuchamos. ¿Cómo no? La deuda, como decía Javier, es el corazón de la trampa de la dependencia. Los flujos dinerarios en el mundo son infinitos. En el bolsillo de los plutócratas, como diríamos en otra época, no valen nada. Lo que tienen que hacer ellos es encajarnos sus fondos a como sea, porque ese es su negocio. Y no solamente su negocio, sino que es el pie para después condicionarnos y transformarnos en republiquetas que no estén en condiciones de decidir en las políticas necesarias absolutamente nada. cuando vos digas, yo me abro. No, bueno, desde ya te quiero agradecer tu presencia, que no va a ser la última vez que te tengamos acá, y gracias por esas valoraciones de la finalidad de la Constitución del 49, que son bien claras y tienen una actualidad importante. Ahora vamos, le voy a pedir a Dayana ya que se viene el 9 de julio y Tucumán es de todos los argentinos y de independencia de todos los argentinos y las argentinas, queremos escuchar el tema de Mercedes Sosa sobre el Jardín de la República. Digo dos palabras más, un saludo un abrazo. Mucho gusto, Javier, un abrazo, Héctor. Abrazo. Igualmente.